El sexto capítulo de la segunda temporada de What If? hace la pregunta, ¿qué pasaría si Kaori reformara el mundo? La historia comienza en el Asgard de este universo, con Odín y el Tesseracto, pero aquí, a diferencia del universo de las películas, el Ragnarok ocurre antes, con Surtur peleando contra Odín y causando la destrucción de Asgard. Tras esta pelea, el Tesseracto, que es la gema del espacio, termina en la Tierra. Tiempo después, vemos una comunidad de moicanos. Estos viven en paz, con la naturaleza, y vemos a una chica llamada Kaori, que es un personaje completamente original para este capítulo, no viene de los cómics. Ella y su hermano salen de la aldea, se adentran al bosque, y Kaori se detiene, pues han llegado al antiguo campo de batalla. Es un lugar que, según su aldea, está maldita. Se adentran todavía más, y llegan a un lago, el cual también dicen que está maldito, pero a simple vista parece un lago normal. De pronto escuchan disparos, que como no conocían las armas de fuego, piensan que son truenos. Su aldea estaba en llamas. Había sido atacada por conquistadores españoles. Kaori y Wata observan esto, y el conquistador Gon solo los ve, por lo que manda a sus soldados a ir tras de ellos. Mientras escapan, Wata y Kaori caen en un agujero en el suelo. Se adentran más en esta caverna, y llegan al verdadero lago maldito, el cual brilla azul debido al Tesseracto. Los españoles los alcanzan, y estos se esconden. Uno encuentra a Wata, Kaori lo intenta defender, pero a ella le disparan. Cae el lago, se va sumergiendo y vemos que el Tesseracto está en el fondo. Luego este abre un portal, Kaori lo atraviesa, y termina en otro mundo, probablemente una especie de dimensión de bolsillo creado por el Tesseracto. Luego se le acerca un hombre llamado Atarax. Este le da la bienvenida al lugar, que él llama el mundo del cielo. De aquí, Wata el vigilante explica lo que pasó. El Tesseracto al caer a la tierra, se quebró, liberando grandes cantidades de energía de la gema del espacio, confiriendo sus poderes al lago. Esto causó que muchas personas desaparecieran. Debido a esto, las naciones aledañas lucharon. Después tuvieron paz, y acordaron que toda esa zona era maldita. De vuelta con Kaori, ella despierta en este mundo. Atarax le da un tour. Le explica que el espíritu de la luz azul fluye a través de todos. El agua, las plantas y ellos mismos. Y básicamente solo estar ahí te cambia. Pero Kaori dice que debe volver a casa, pues su aldea había sido atacada. Atarax le dice que ese lugar es un paraíso. No envejecen ni mueren. Pero aún así, Kaori quiere volver. De vuelta en su aldea, los conquistadores explican que buscan el lago maldito, pues ellos creen que es la fuente de la juventud. Pero nadie quiere revelar dónde está. Pero luego llegan los soldados que la habían encontrado. Mientras tanto, Kaori sube un árbol para acercarse al portal. Gracias a Atarax, comienza a usar los poderes que esa tierra le ha conferido. Pero aún así, el portal sigue estando demasiado arriba. Y nadie lo ha podido alcanzar. Kaori piensa que es porque nadie se ha esforzado suficiente. Entonces ella intenta subir, creando una escalera flotante, pero se cae. Lo intenta varias veces más, pero sigue cayendo. Luego todos son llamados a una cacería. La cual consiste en tomar frutos, que son más como rocas, que tienen grandes concentraciones de energía del teseracto. Y estas salen de una especie de bisontes gigantes. Durante la cacería, Kaori comienza a correr usando sus poderes, pero como no lo sabe controlar, termina poniéndose enfrente de los bisontes. Al intentar defenderse, alza uno, quitándole varios frutos. Al acabar la cacería, todos cuentan cuántos frutos tomaron. Y resulta que Kaori es quien tomó más. La jefa de la aldea la felicita por esto. Mientras tanto, Gonçalo y sus hombres llegan al lago. Varios de estos se meten, y al igual que Kaori, cruzan el portal. Mientras tanto, en la aldea tiene una celebración, pero son atacados por los conquistadores. Aunque Kaori usa los poderes para defenderse. Básicamente dice que debe volver a su aldea para defenderlos. Y usando sus poderes, logra bajar el portal. Aunque le pide a los demás que la acompañen, Atarax dice que ya no son un pueblo guerrero. Por lo que Kaori se va sola, y vuelve a su aldea ya destruida. Los conquistadores se habían encadenado a los nativos, y se los estaban llevando. Probablemente para que fueran esclavos. Kaori los alcanza en la costa, y los conquistadores comienzan a pelear contra ella, tomándola como bruja. Luego la atacan con los cañones de los barcos, y aunque se defiende, una bala le da. Gonçalo se acerca para acabar con ella, pero luego ve varios ojos brillando entre los árboles. Eran los nativos del mundo del cielo, que atacaron a los conquistadores. Atarax le dice a Kaori que ella los inspiró. Siguen atacando, destruyen los barcos. Kaori se reencuentra con Wata, y continúa el ataque a la flota, hasta que ésta ha sido eliminada. Tiempo después, un mensajero le dice a la reina de España, que ha perdido el nuevo mundo. Aunque ella no acepta esto. Luego se abre un portal, y llegan Kaori y otros nativos. Exigen que haya paz, pero la reina se sigue oponiendo, por lo que Kaori usando los poderes del teseracto, alza la reina y destruye su trono. Con esto, la reina no tiene alternativa más que aceptar la paz, pero de pronto voltean porque alguien ha llegado. Era Stephen Strange. Y para ser más específicos, seguramente el Strange supremo que vimos en la primera temporada. Le dice a Kaori que la ha estado buscando. Con esto acaba el capítulo. Lo más probable que este último tenga que ver con el capítulo de los Avengers en el año 1602, cuya historia abarque probablemente los últimos dos capítulos de esta temporada. Donde veremos otros guardianes multiversales, parecido a lo que vimos en la primera temporada, cuando se enfrentaron a Ultron. Ahora, no sé qué les haya parecido este capítulo, pero en lo personal, aunque creo que la historia está aceptable, me pareció muy genérica. Y más que una historia de Marvel, se sintió como una película de Disney. Básicamente fue una mezcla entre Pocahontas y Frozen. Y sé que con un concepto como What If, se puede explorar cualquier posibilidad. Pero creo que hubiera sido más interesante que se apegaran más a los personajes que ya conocemos. Si querían enfocarse en la cuestión de los nativos americanos, ya tenían a Echo. O también podrían poner a personajes de los cómics, que todavía no hemos visto en el MCU. Como Warpath de los X-Men, o Danny Moonstar. Pero bueno, eso es lo de menos. Mi mayor problema sigue siendo que se parece más a una película Disney, que un capítulo de What If.